Y porque la diferencia la puede sentir la G y la J Gabriel, Jonathan ¡Vamos! ¡Eso! ¿Cómo dices, Gumpilla? ¿Cómo dices? ¿Qué te falta, mujer traicionera? ¿Qué maldad a tu alma ha llegado? ¿Por qué hiciste que así yo sufriera? Al saber que me habías traicionado Por tu amor he perdido a mis padres Por tu orgullo olvidé a mis amigos Hoy me encuentro muy arrepentido Y no puedo yo echarte al olvido He llorado por mi orgullo herido He llorado solo en las cantinas Poco a poco te echaré al olvido Aunque mi alma yo la lleve herida Así nomás Y porque llevo mi alma herida Por culpa tuya, mujer ingrata Sí, señor ¡Vamos! 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 Y como baila En Angol Y en Los Ángeles, Cumpita ¡Vamos! Puro Gabriel, Jonathan, viejo Sí, señor ¡Vamos! ¿Qué te falta, mujer traicionera? ¿Qué maldad a tu alma ha llegado? ¿Por qué hiciste que así yo sufriera? Al saber que me habías traicionado Por tu amor he perdido a mis padres Por tu orgullo olvidé a mis amigos Hoy me encuentro muy arrepentido Y no puedo echarte al olvido He llorado por mi orgullo herido He llorado solo en las cantinas Poco a poco te echaré al olvido Porque mi alma yo la lleve herida Y nos vamos bailando, pupita Si no, oye Al ritmo de Gabriel Jonathan ¡Eso, viejito! ¡Y se acaba! ¡Eso, viejito! Gracias por ver el video.